¡Suscríbete al canal! No te preocupes, este verano 2019, encuéntranos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y a través de www.miraflorestv.pe. Descubre toda la programación que no pudiste ver en directo. Verano 2019, Miraflores TV Digital. ¡Suscríbete al canal! Sí pues, era para turistas en un tiempo, pero después se convirtió en un asqueroso y vulgar comercio de drogas y de prostitución. Entonces, yo creo que si esto se regula, si Miraflores va a comenzar a caminar, ¡qué bien! Gracias a Dios se van a mejorar las cosas. Gracias a Dios nuestros niños van a poder seguir caminando por esa zona. Gracias a Dios también no se va a tratar de dar fastidio a las chicas y a los chicos, porque ahí había hasta niñitos que vendían florecitas y había adultos que los molestaban y querían llevárselos. Yo, esas cosas, Miraflores, en los últimos años ha estado muy, muy movido, ha estado muy, digamos, tomado por asalto por esta turba de semi-turistas o que se hacían pasar por turistas. De ahí hemos visto que han violentado a una chica cubana, han violentado a un niño, sacándolo también de este sitio, a una niña también. En realidad yo felicito a nuestro alcalde, no lo conozco, quiero felicitarlo y sean mis primeras palabras para él. Con unas palabras de bienvenida a nuestro distrito, es mi distrito, lo quiero y creo que todos los miraflorinos queremos a Miraflores para nosotros también un poco. Está bien que seamos inclusivos, está bien que seamos abiertos a la cultura, abiertos al turismo, abiertos a todos los que pasan, pero que respetemos. Gracias, gracias señor alcalde, gracias señor Molina, porque ya entiendo que usted va a poner las cosas en su sitio. Tengo la esperanza de que se hace, pero espero que el fin de año no cambie de idea. Eso de una parte, y ahora cambiando la situación, quería comentarles también que hace unos días yo decía, tengo un poco de ansiedad porque quiero bajar de peso, ¿no? Y me comenté, entonces comencé a buscar en las redes y comencé a buscar también en internet gotitas para el estrés, gotitas, y había unas gotitas mexicanas que se llama Me Vale Madre. Y esta palabra me hace recordar mucho a que lo que está sucediendo en el país es un desmadre terrible, hay un caos increíble. Y esto me hubiera gustado saberlo hace unos años, hace unos 8 o 9 años para poder denunciar por el Colegio de Abogados a un juez, a juez del 25, jugado civil, que me demoró 8 años en un proceso que debería haber, no sé, debería haber dudado meses, ¿no? Porque era una tercería excluyente de dominio, el juez del 25, lo repito, y también a otro juez al que le tengo una indemnización desde hace más de 10 años. O sea, yo voy al Colegio de Abogados y simplemente no me gusta el juez y le quito el carnet de abogados. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces nosotros vamos a tener que ir a pedir, si seguimos haciendo nuestras sentencias, al Poder Judicial. Y es que lo que pasa para unos va a ser válido para otros también. Y tenemos que pensar en eso antes de culpar, antes de juzgar y antes de insultar. ¿No es verdad? El señor Vizcarra dijo que el señor Chávez era un delincuente porque había mentido al país. Yo le pregunto al señor Vizcarra qué cosa dice él porque él también mintió. Entonces, en uno, era una reunión donde dijo que fue, que no fue y que sí fue y que iba a ir después y no sé qué más pasó que seguramente, o quizás ha delinquido. Y en el otro dijo que no tenía nada que ver con Ordebrecht y resulta que había contratado con una empresa que mayoritariamente es de Ordebrecht. ¿No es verdad? Los dos mintieron, los dos son iguales. Entonces lo que se aplica para uno tiene que aplicarse para el otro. ¿Quién le va a pedir ahora que renuncie al señor presidente de la República? Nadie. ¿No es verdad? Entonces yo creo que lo que está pasando en el país es lo que se dice un desmadre. Y tenemos que poner orden. No puede ser que la fuerza, el criterio mediático sea el que esté marcando la agenda nacional. Eso no está bien. Ahora esto, vengo con el carro y escuchando un programa de una periodista, las más respetadas del país, válgame, la señora Mónica Delta, es una de las mejores periodistas que hay en el país. Y sin embargo dijo una frase que me parece sumamente desacertada. Estaba hablando de un policía, un oficial de la policía que en Piura lo han puesto preso por una medida, me parece que nueve meses de prisión por haber matado a un delincuente. Entonces ella usó esta frase muy desacertada porque dice, hoy día estamos acá para evaluar, ¿no? Y merituar, una cosa así, sobre la sentencia del juez. Nosotros podemos criticarla, no podemos evaluarla, no podemos exigir el cambio tampoco. Nosotros solo podemos criticar las diligencias del juez y tenemos que cumplir sus mandatos. Si no va a haber caos en el país. Los mandatos se cumplen. Lo que podemos exigir es el cumplimiento del 139 de la Constitución, que es el cumplimiento de una parte resolutiva que es muy importante, que es la fundamentación de la sentencia y la fundamentación de los autos y en este caso de la detención. Pero no podemos nosotros evaluar, ojo, evaluar, ¿no?, las decisiones jurisdiccionales. Yo creo que tenemos que impulsar el respeto en la población, el respeto por las instituciones y el respeto por todos y cada uno de nosotros. Y bien, ahora, hablando de cosas lindas, ya ustedes conocen a Mónica. Mónica Rodríguez es una abogada consultora, conocida también, especialista en infancia. Milosurina. Milosurina. Y nos acompaña nuevamente. Pero hoy quiero presentarles al señor Óscar Murillo. Óscar es un magíster colombiano que trabaja para las Naciones Unidas en un programa que se llama Empretrec, que es de micros y pequeños empresarios, ¿no? Y creo que es sumamente importante porque nos va a enseñar qué cosas podemos hacer, qué podemos decirle a nuestros hijos. Yo creo que podemos ser felices también dentro de nuestro país, podemos iniciar una pequeña empresa, qué es lo que se necesita para hacerlo. En fin, hay muchas cosas que decir. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, quería decirte que siento desde lo profundo del corazón lo que está pasando hoy día en Bogotá, ¿no? Esta bomba que ha explotado. Y me auguro que no regresen esos momentos tan tristes que ustedes y nosotros hemos vivido. Esperemos que no, porque la verdad es que ha sido una... Esperemos que no. Ha sido cuatro o cinco décadas de larga historia de sangre... Sí, terrible. ...de asunto del pueblo colombiano y que ha sido realmente terrible. Antes que nada, gracias a Rosana y a Mónica también por invitarme a acompañarlos en este momento y a todos ustedes que nos ven, que desde ya vamos a estar compartiendo un tema que es bastante interesante, que es un tema... Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo trabajas tú creando pequeñas empresas? ¿Qué es lo que haces? Ya, yo tengo unos 20 años aproximadamente haciendo esta actividad a nivel internacional. Aparte de toda Latinoamérica, también algunos países del África con los que hemos trabajado en el tema de emprendimiento y negocios. Empretec es un programa que Naciones Unidas se preocupó en la década del 80 por aportar un valor agregado al tema de la capacitación para el desarrollo de los países en desarrollo, valga la redundancia. Entonces, contrató a la Universidad de Harvard, al psicólogo David McLellan, creador de la teoría de la motivación al logro, una persona muy importante en el tema de la psicología en las últimas décadas. Y con este psicólogo y un equipo y una consultora internacional, se hizo una investigación para trabajar el tema del emprendimiento y descubrir primero que todo y antes que nada, qué es lo que diferencia a un emprendedor de otro. Ah, exacto. Eso es justo que es un emprendedor. A ver, empecemos por ahí. Interesante, realmente hoy, a ver, el movimiento del emprendimiento arrancó, digamos, un poco cercano a nosotros en el año 74, cuando un economista inglés y francés, digamos, acuñó el término, como pionero, entreponero, y lo vinculó directamente con el emprendimiento. A partir de ese momento se empezó a hablar del emprendimiento como un individuo que dentro de una empresa incluso agregaba valor a todas las cosas que hacía. Hoy día, perdón, esa mirada inicialmente fue una mirada puramente económica. Hoy día, después de grandes investigaciones y muchos trabajos que se han hecho en el tema del emprendimiento en el mundo, sabemos que el emprendedor no solo se vincula con el medio económico, que también se vincula con el medio social, porque tenemos emprendimientos sociales. Entonces, realmente, tratar de definir el tema del emprendimiento nos lleva un poco a las razones, a raíces etimológicas y nos regresa un poco a nuestro antepasado y nos hace ver que el hombre por naturaleza es emprendedor realmente. Es decir, el hombre, si no tuviésemos seres humanos emprendedores, la vena emprendedora es la vena emprendedora, seguramente no estaríamos aquí en este siglo con esta alta tecnología que estamos llevando. Pero disculpa que te interrumpa, Óscar, o sea, pero todos los hombres nacen con esa vena, se promociona esa vena, la estimulamos. Yo me acuerdo de esta frase que me decías la vez pasada de Peter Drucker, que el emprendimiento no es una ciencia, sino es una práctica constante. O sea, ¿cómo podemos promover esa vena en nuestros hijos, en los jóvenes? Yo, yo quiero. Ya, justamente... En nuestras hijas, en nuestras jóvenes. Justamente, el objetivo de Naciones Unidas cuando contrata a la Universidad de Halva, para que haga investigación, tuvo que ver con la gran pregunta que durante años preocupó al mundo del emprendimiento, el emprendedor nace o se hace. Exacto. La gran pregunta de siempre. Hoy día sabemos, por esta y otras investigaciones del mundo entero, que el emprendedor, en parte por genética, por ADN histórico, su familia, su gente, etc., tiene un poco, un poco de genética de emprendedora. Ah, qué bien. Pero que, si aún teniendo esa genética de emprendedora, eso no se trabaja a través de un proceso formativo y no se complementa, entonces no va a generar realmente procesos de emprendedores. Y justamente es lo que Naciones Unidas hizo. Y ustedes están en eso, generando este proceso de emprendimiento. Exactamente, nosotros, en Pretec... Cuéntame, ¿a quién están dirigidos estos programas de emprendimiento? ¿Cómo es el tema con ustedes? En Pretec, en Pretec nació inicialmente con una idea de trabajar el tema tecnológico del año 88, acaba de cumplir 30 años, justamente el año pasado, tipo un congreso internacional en Buenos Aires, un poquito menos que nosotros tres. Un poquito menos, casi nada. Inicialmente se pensaba que, lógicamente, el boom de la tecnología, estamos hablando del año 88, nos iba a arrasar, no se pensó que nos iba a arrasar tan rápido como nos está arrasando, lógicamente. Eso es la globalización, es increíble, es increíble. Y se pensó que el emprendedor tendría que orientarse hacia el nivel tecnológico. Hoy día sabemos que el emprendedor, necesitamos emprendedores aquí, en este edificio, en esta emisora, necesitamos emprendedores en las oficinas públicas, necesitamos oficinas emprendedores en las calles, en los colegios, los políticos deben ser emprendedores correctamente, con una visión perfecta. Y aquí hay una inquietud, por ejemplo, dentro de las currículas, cómo se trabaja, si está en la currícula nacional eso, si está en las currículas de los docentes que van a transmitir a los chicos el tema del emprendimiento, o en las universidades, estudiamos ética, pero no estudiamos emprendimiento. Ni alguna carrera así, yo terminé economía, economía sí había un curso. A ver, desde hace, desde el año 90 hacia acá, especialmente en Colombia, especialmente en Colombia, tomando como ejemplo a Colombia, fue basado en el tema del emprendimiento, especialmente en Colombia, cuando incluso los colombianos aprobaron ley, ley nacional del emprendimiento, que nosotros en algunos países todavía no tenemos, todavía no nos ha preocupado ese tema, que debería habernos preocupado hace mucho rato. Se empezó a pensar desde hace rato, en el año 90 en Colombia y en algunos otros países, cómo introducir el tema del emprendimiento dentro de la currícula. Hoy día, en el caso de Perú, concretamente hablando de Perú, en la última currícula de la escuela secundaria, finalizada en el año 2016, se dictamina en el Ministerio de Educación que todos los docentes que enseñan en la escuela secundaria en los últimos años, deben tener capacidad para enseñar emprendimiento a nivel económico y social. Esto es un problema, lógicamente, porque está como una exigencia para ellos. Darles un poquito de dosis también de optimismo, de ganas de crecer, de hacer algo en la vida. No conformarse con lo que tienen. Hay un problema como una especie de divorcio, porque digamos que el Ministerio de Educación le dice a los docentes, tienes que aprender a enseñar emprendimiento, pero ese docente ya pasó por una escuela que no lo formó para enseñar emprendimiento. Por lo tanto, para responder un poco a lo que tú dices, tampoco nuestras currículas de docentes se enseñan emprendimiento. ¿Y este programa que manejas, si les enseña a los docentes? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pero ojo, es un programa, no es una política pública. O sea, acá falta un eslabón, ¿no? Ese es el tema de los divorcios a veces, ¿no? El programa Emprete trabaja a todo lo que es la psicología del emprendedor, el comportamiento actitudinal del emprendedor. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a cualquier emprendedor de cualquier área, de cualquier nivel. Y cómo llegan a tu programa, cuéntanos, cuéntanos un poco ese tema, para hacer más, porque a veces contamos esas cosas subjetivamente y qué lindo, ¿no? Pero si vamos más al objetivo, de repente por ahí suena súper interesante. O el ejemplo de la UNI, entiendo que la UNI tiene un programa especial. Muy bien, inicialmente, inicialmente el programa Empretec lo tenía tomado en Perú, en el caso de Perú concretamente, el IPAE, Instituto Perú de Nocturno Empresarial. El IPAE, en el año 2010, firmó un convenio con UNTAC, Naciones Unidas, para ejecutar el programa. Esto funciona así. Naciones Unidas cede el programa, porque es un programa de cooperación al desarrollo, a una entidad que lo quiera desarrollar. El IPAE lo trabajó hasta el año antepasado y por razones internas, también de cómo ellos se diversificaron en su desarrollo económico interno de la asociación, decidieron cederlo. Hoy día, no tenemos quien lo tenga y justamente uno de mis trabajos como encargado de Naciones Unidas es conseguir una institución que puede ser educación universitaria, etcétera, una institución que puede ser gobiernos locales, regionales, nacionales, una institución que puede ser ONG grandes con mirada de emprendimiento. Un organismo público descentralizado, un gobierno regional. Un gobierno regional, una empresa privada que dentro de su RSE lo entienda como responsabilidad social empresarial, etcétera. Justamente hoy día estamos en ese camino de conseguir una contraparte que quiera adoptar ese programa y desarrollarlo. ¿Qué tiene que poner la contraparte? ¿Qué ponen ustedes? El programa de Naciones Unidas coloca el programa. Tiene su background, tiene 30 años de discusión. Una metodología. Una metodología probada y recomprobada, diseñada por Harvard, aplicada en 46 países con más de... O sea, el programa para enseñar. Para formar a los emprendedores. Ya, ya. Que tiene diversas áreas, obviamente, internamente, pero el programa como tal. La contraparte necesita comprometerse con adoptar los lineamientos de cuidado del programa, sin contaminarlo, sin dañarlo, sin modificarlo, etcétera. Y se compromete a ejecutarlo dentro del país para desarrollar el ecosistema emprendedor. ¿Y el costo y el costo que implica desarrollar el programa? Para una contraparte, en este momento, no debe pagar la contraparte. La señora Unidas cede el programa sin cobro de ningún royalties de ninguna clase. Y te dice a una contraparte, toma el programa, tienes que cuidarlo. Ahora yo te voy a decir cómo se ejecuta. Hay una transferencia tecnológica a través de unos expertos. Uno de esos soy yo. Y eso sería súper interesante, ¿sabes dónde? Por ejemplo, en comunidades como en Iquitos, en Loreto. En Loreto se necesita bastante, bastante... No, y sobre todo trabajar ahí en el tema de formación de formadores para que te quede un staff ya preparado para replicar, ¿no? Sí, sí. Después a nivel específico de aplicación, el programa, digamos que es un poco que se divide. Tenemos emprete para jóvenes, emprete para gente del campo, emprete para gente de la ciudad, para estudiantes universitarios. O sea, el programa como tal tiene unas subdivisiones de aplicación. Tenemos emprete para mujeres. ¿No han tenido contacto con la Organización Internacional de Trabajo? ¿Todavía? No hemos tenido. ¿Pero es un punto clave? Sí, entiendo. Yo he recibido ese mandato, como quien dice, de manera fresca a finales de este año. ¿Cuánto tiempo tienes tú con ellos? Porque yo tengo la Organización Internacional de Trabajo y yo comencé en el año 98 como estudiante del programa. ¿Ya? En Venezuela. Yo soy colombiano porque me refiero a Venezuela. Mis últimos años estuve en Venezuela. De hecho, todavía funjo como director del programa para Venezuela. Pero por razones que ustedes conocen del tema sociopolítico, en Venezuela simplemente es invivible la situación. Igual que Nicaragua, igual que... Igual que Nicaragua. Igual que Nicaragua, entiendo que existen mediciones internacionales de cómo va el emprendimiento en cada país. Y Perú yo entiendo que siempre va en buenos niveles, en buenos rankings. Bueno, nosotros en temas de emprendimiento tenemos una institución que sus siglas son GEM, GEM, que es Global Entrepreneurship Monitor, que es una institución que nació unos 15, 20 años atrás en Inglaterra y que ahora tiene sedes en todo el mundo. Ellos se encargan básicamente de monitorear el proceso de avance y desarrollo del emprendimiento. Observatorio. Una suerte de observatorio o monitoreo mundial. Ya, ya. Cuéntame, ¿cómo estamos nosotros ahí? El último ranking de 2017 se dice, se lee que Perú es uno de los 10 países más emprendedores. Qué bien, qué interesante. Uno de los emprendedores en toda Latinoamérica. Es un universo grande, ¿ah? Y de hecho, lo notamos en las calles porque el peruano... En Latinoamérica, bueno, pero Latinoamérica ahora pues no nos acompaña mucho. No, pero es un buen indicador porque eso crece en relación a la adversidad económica, a los derechos de la resiliencia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que está más ligado a la resiliencia que a la adversidad laboral. Sí, es un problema que sí hemos observado, digamos, analizando un poco el entorno del ecosistema de emprendedores, que el tema de la sostenibilidad, en el caso del peruano, y también en el caso un poco del colombiano, muy parecido, el tema de la sostenibilidad del emprendimiento es una especie de montaña rusa. Se eleva mucho el indicador de emprendimiento, pero se cae con facilidad. Entonces, hay una dificultad en términos de sostenibilidad en lo que Naciones Unidas tiene una respuesta. Este programa Empretez, ¿por qué razón? Porque Naciones Unidas entiende que, y con esta investigación se llevó a cabo la... Se definió con claridad que el tema del emprendimiento no es solo un tema de estudios académicos y de apalancamientos o de soportes gubernamentales, que es un tema actitudinal. Es decir, nosotros tenemos que aprender... Un poco psicológico, actitudinal, un poco de experiencia, un poco de todo, ¿verdad? Un montón. Un montón de actitudinal. Existe una receta perfecta. Yo sé que la perfección no existe, pero una receta que deberían incluir varios insumos, por ejemplo. Porque yo estaba haciendo un estudio la vez pasada acerca de las empresas familiares. Y leía que en Perú las empresas familiares no pasan de una tercera generación. O sea, tú ves empresas gigantes como guau y de repente terminan vendiéndolas por un factor económico y no llegan a salir de nuestro sector. ¿Por qué pasa eso? Porque no educamos a nuestros hijos en emprendimiento. Porque probablemente sea eso. Pero le damos de todo y ellos tienen seguro, solo tienen que gastar el dinero y estudiar lo que quieran. Además que lo que quieran. No vas a seguir la carrera del padre, sino lo que a ti te dé la gana. Porque eso es lo que dice el siglo XXI. O sea, déjalo ser, que sea feliz, pero vamos a seguir a direccionar a nuestros hijos a que sigan lo que nosotros somos hijos y a poder hacer una dinastía de algo. Es como la historia de padre rico, hijo pobre, una historia así. O sea, empieza con todo el rendimiento y más tarde regresamos a la quita. Realmente no es que haya una fórmula mágica, pero sí hay un cuerpo de investigación de este trabajo que hizo Harvard durante ocho años en miles de emprendedores en todo el mundo que sacó una fórmula real. Y la fórmula dice, el emprendedor exitoso tiene 10 características, 10 características que lo identifican con claridad. Tiene muchas, pero tiene 10 que son muy fuertes. Tienen, digamos que son como su músculo de emprendimiento. Y más allá de eso, las expresa y las practica a través de 30 comportamientos. ¿Qué vemos con las 10? Después entramos a la página web de Oscar Murillo para seguir mirando. Sí, después nos vas a decir, por ejemplo, qué son los microcréditos, cómo se forma una microempresa, a quién pueden acudir. Mira, tengo un montón de cosas que preguntarte, así que rapidito. El emprendedor es un buscador de oportunidades. Ah, bueno, sí. En el total de peruanos políticos, mira. La diferencia, en investigación y estudio en Harvard y en Naciones Unidas, es que esa búsqueda de oportunidades tiene que generar un valor agregado social. Entonces, ahí es donde está el diferencial. Porque sí, es verdad que todos vemos un chance y vemos la oportunidad, pero aquí hay un valor agregado social. O sea, no el lado oculto de la búsqueda de oportunidades, que es ser oportunista, que es otra cosa, que es lo que normalmente tenemos a los latinos, o nuestros políticos. O los políticos, o los latinos, o los latinos, o los latinos también. No, digamos los políticos, no vamos a empezar. Bueno. Ese es por un lado. El emprendedor es un comprometido absolutamente con cada cosa a la que aplica. Es decir, es fiel a todos sus compromisos. Esto lo hemos perdido. Yo siempre recuerdo a mi papá, que mi abuelo decía que no se firmaban documentos porque sus palabras eran un testamento, un documento. ¿Para qué quiere firmar si mis palabras vale tanto? Perdimos eso en la historia y eso se rescató a través de la investigación. El emprendedor es un tomador de riesgos permanentes. Ojo. Risque. Pero no es el individuo que se coloca en un... Es un jugador. Pero no es el individuo que se coloca en un quinto piso y se lanza a una piscina que no tiene agua. Es un tomador de riesgos. Y hay una palabra elemental ahí, sencilla, que es riesgos calculados. Jugadorazo. Y ese calculados tiene que ver con investigación, obviamente. El emprendedor es ante todo y sobre todo un planificador. Planificador sistemático que hace seguimiento permanente a todo lo que realiza. O sea, si no planifica, uno siempre... Yo suelo preguntar mucho en mis cursos a la gente, oye, ¿cuántos de ustedes van a supermercados con una lista? La gente mira así y me dice, ¿la lista? ¿Qué sirve una lista? Es el principio de la planeación, tan elemental como es. O sea, todo... Mi abuelo siempre decía, hijo, las cabezas se llevan sin el sombrero, tenga mucho cuidado, anote, por favor. La filosofía grande de nuestros abuelos. O sea, eres un aventurero programado, organizado. Sí, en Pretec descubrió, en investigación científica de ocho años, que quien no planifica no puede hacer emprendimientos sostenibles. Puede hacer... Además que cumplir, llegar a cumplir tus planes, ¿no? Porque uno se queda a la mitad del camino. Normalmente se queda... Inicia con mucho ahí, en contra de... ¡Ah, ya no puedo decirlo! Ya está. Too much. Porque normalmente, en la planeación, no consideran las eventualidades de la planeación. Entonces estamos con planeación, actitud... Búsqueda de oportunidades. ¿Verdad? Búsqueda de oportunidades, compromiso, comprimiento. El emprendedor es esa persona... Y yo siempre recuerdo a Alicia en el País de las Maravillas. Usted debe de haberlo visto, me encanta. Cuando el cone... El somedero. Alicia está en el laberinto de caminos y le pregunta a un conejo que viene con un reloj que es siempre apurado, ¿hacia dónde voy? Y él le regresa la pregunta y le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella responde... No sé. Entonces él le responde la frase célebre de la meta. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve. El emprendedor no anda en esa onda. El emprendedor... ¿Sabe cuál es su compromiso? Se enfoca. Se enfoca. Ajá. Ojo, pero cuando nosotros, digamos, hacemos una especie de acróstico como herramienta de planificación estratégica de la palabra metas, nosotros entendemos que la meta debe ser medible, la M de meta, medible, espacio, tiempo, ta, ta, ta. Tiene que ser específica, M, específica, concreta. No es que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, no específica, concreta. Tiene que tener un tiempo de ejecución, donde comienza el termino. Tiene que tener una A de alcanzabilidad, es decir, la puedo lograr yo, porque viene el problema de que tú quieres rebajar 20 kilos, pero nunca has caminado en tu vida. ¿Cómo vas a rebajar 20 kilos si nunca has caminado? No, 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 perdón. Estabamos en otra. No, 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 no me refería a Rosana ni a Mónica. Me estaba diciendo cuando nos enfrentamos a esa realidad. Y al final, perdón, termine Y la palabra meta termina en una S Que tiene una gran significación La S significa significado personal Es decir, si la meta En la que tú te enfocas No significa algo para ti No tiene ningún sentido Nunca la lograrás Porque no te mueve tu estómago Además de ser empático Absolutamente Si no eres empático O no tienes nada que hacer Social, empático Si, después hay otra característica Que se investigó muy profundamente Que tiene que ver con la creación Y la consolidación de redes de apoyo ¿De qué? De redes de apoyo Todos nosotros tenemos un teléfono celular Y la mayoría de nosotros tenemos dos mil contactos O mil, lo que se diga Pero ¿cuántas redes de apoyo tenemos en este grupo? Porque redes de apoyo no significa tener un número aquí No significa tener gente con la cual puedes contar Y gente con la cual tú sí, claro Y para que puedas contar Quiere decir que ellos Y para que puedas contar Son los que pueden contar conmigo también Ellos también tienen que contar conmigo Yo conozco gente Que solamente responde el teléfono cuando quiere Punto Eso no tiene una red de apoyo O cuando le conviene Está equivocado No, no Y cuando le conviene El emprendedor es un buscador Empedernido de información Y eso se ha investigado también Yo creo que el egoísmo Además no le permite a la gente Pero hay gente que tiene más sensor Para decir Este sí me sirve Este no me sirve O sea, no sé A veces Ojo que eso se cae por sí solo Tiene que haber una naturalidad En la creación de mecanismos de red de apoyo Naturalidad es Que tú no notes que yo te estoy usando Y yo no note que tú me estás usando Naturalidad es que nos servimos a ambas partes En un momento determinado Y que no te apago el teléfono Cuando tú me necesitas Cuando tú me necesitas Porque tú vas a notar Entonces esa es la estructura de una red de apoyo Que se hace hoy día colaborativa Porque más allá de apoyarnos Colaboramos unos con otros para desarrollar nuestro proyecto Sí Y es muy interesante porque mucha gente dice Es un interesado, es una interesada Pero no O sea, nos vamos a dar un... Es el lado superior Exactamente Porque es humano Porque la vida es así Es humano La vida es así Tú tienes que estar dando permanentemente Y aprender a recibir también es bien difícil ¿Sabes? Bueno, y si todos viéramos Qué feliz sería el mundo O sea, de verdad Y es que vivir con nosotros Especialmente vivimos tocando puertas ¿No es verdad? Sea para ayudar a nuestros chicos Para las ancianitas Para quien sea Entonces ahí vas creando también una red de apoyo Red de ayuda Yo creo que todos y cada uno de nosotros Somos un poco emprendedores Ahora... Sí, naturalmente Cuéntanos un poquito más Para ser menos subjetivos Más objetivos Porque lamentablemente el tiempo es criminal Yo creo que Vas a tener que venir otra vez ¿Cuánto tiempo más vas a quedar en Perú? Yo vivo en Perú En Lima Vives en Lima Bueno, qué lindo Entonces cuéntame bien ¿Cómo creamos una microempresa? ¿Cómo se puede obtener microcréditos? ¿A dónde hay que acudir para los microcréditos? ¿Qué es una pequeña empresa? Mira todo lo que te pones Ok, lo primero que debo aclarar Es que Emprete El programa Emprete de Nacional de Nueva York No tiene nada que ver con apalancamiento financiero Ya está Apalancamiento financiero Qué bonita frase Es una organización creada Y bajo términos de investigación Para proveer una herramienta técnica de capacitación Para crear a la persona Ya está a punto Está creada para eso Pero también puede dirigir O subdirigir A otros sectores Lógicamente Lógicamente Todos los países Como Perú Por ejemplo En sus ministerios En produce En cada una de las organizaciones que tienen Y todos los gobiernos Y todos los gobiernos tienen este proceso de apalancamiento Digamos económico Ya Bajo diversas figuras Que ayuda a que la gente Oye, ¿cómo yo consigo un apoyo para esta startup que quiero desarrollar? Por ejemplo Entonces, bueno, vas al Centro Católica O vas al mismo produce O vas a Concitec Concitec O vas al programa Perú Emprende O vas a Cada una de estas organizaciones Tienen justamente Eventos permanentes Para Premiar a la gente que tiene Startups Que quieren desarrollar a nivel social Y no tienen apoyo económico Y hay incluso Hay incluso apalancamientos Que son a fondo de perdido O a fondo de no retorno Como la siguiente fase Que son para elaborar prototipos Para elaborar prototipos Para que inviertas en prototipos Y necesitas 20 mil soles Y no puedes hacer nada Porque no tengo ninguno Te damos para que tú elabores tu prototipo Y a partir de ahí puedes desarrollar O cambiar ese millón O sea ¿Qué mensaje le darías tú a las autoridades A los funcionarios Para ver cómo hacemos que estas propuestas De emprendimiento Lleguen a ser políticas públicas O se transversalicen en políticas públicas? Ya, una cosa que Que creo que necesitamos mucho aquí En Perú Concretamente del que estamos hablando Es que se discuta primero A nivel del Congreso Nacional Una ley de emprendimiento Es la primera cosa Es un tema muy importante Tenemos una ley de fomento A la pequeña y media de empresa Pero no puede ser un bosquejo No es la misma cosa Lo segundo es que tenemos que trabajar más Desde el campo Y menos desde la oficina Para crear instrumentos diagnósticos Que nos permitan diseñar políticas públicas Que de verdad Resuelvan los problemas Resuelvan los problemas sociales Que tenemos Esos miles Yo estuve por ejemplo En Apurímac Conozco a Apurímac He estado ahí Y veo la pobreza extrema Que hay en la zona de Apurímac Al lado de una compañía minera Como Las Bandas Por ejemplo Estuve haciendo un programa De responsabilidad social empresarial Allí Y me asombra Pero no hay políticas públicas Que lleguen allá O sea Parece que Esos peruanos Son de ¿De qué otra categoría? Ajá Increíble Es algo terrible Entonces Por más que Nuestras organizaciones políticas Hablan de Pero tú sabes Que ellos Dejan Un dinero Bastante Sí El cano minero El cano minero Bastante importante Lo que pasa Es que la mala administración De ese dinero Y el temor No Mónica Ahora Hay un nuevo factor Que es el temor De la utilización Para no ser después Sentenciado No quiere firmar No quiere dar pase nada Nadie quiere firmar Y nadie quiere utilizar Los pueblos están como este Entonces Tenemos un problema Realmente político En el país Es como difícil Cuando se preguntan Que es primero La gallina No es complejo Pero yo creo que Ante esta situación Tenemos alguna Alguna posibilidad De poner el cascabel al gato Necesitamos Primero que todo Escuelas Que definan Políticas públicas Educativas Para formar A los políticos Ese es un comienzo Del tema O sea Nosotros no podemos Seguir Eligiendo Cualquiera Que levanta la mano Y no quiere ser Lo que le da la gana Es que estamos Lealmente Abatidos Por una No abatidos Fiscal Lo que pasa Y esta gente Es la que nos está Llevando a cometer Errores Todos los días Bueno Es que estos temas Se pierden de la perspectiva Y se pierde la perspectiva De estos temas Y se pierde la perspectiva Realmente de creer En la persona No creemos en la persona No creemos en la persona Es complejo el tema Sí Entonces tú ¿Qué está pasando? Todos queremos ser jugadores Todos queremos ser todo Actores centrales Ya Pero lo que pasa es que Estamos perdiendo un poco El sentido de la especialización Ya lo que te quería decir Es lo siguiente Un arquitecto Un ingeniero En las redes sociales Ya es un juez Es el mejor jurista Que pueda dar Ahora no Pero volviendo el tema El granicero es un político Sabemos que ese tema Nos va a rematar Y nos perdemos De sacar de pasión No, no, no Es que va el tema Va el tema Justamente de ese tema Que tú te has nombrado Claro Estamos especialistas En cada cosa Justamente de ese tema Que te has nombrado Te he visto con preocupación Que ahora Todas las escuelas De educación secundaria Por Un título básico nacional Deben enseñar emprendimiento En los últimos años Y que todas las universidades Están enseñando emprendimiento Pero ¿Sabes cuál es mi preocupación? No Que no tenemos Capital humano Capacitado para enseñar Emprendimiento Porque hacíamos Enprendimiento Hacíamos enprendimiento Desde un texto Desde un documento Bajado por la website Y no desde la experiencia De la vida Y el recorrido Del mundo Lo que pasa Oscar Tenemos un problema Oscar Nosotros estamos tan golpeados Estamos tan golpeados Políticamente hablando De verdad Que nos mienten Nos roban En fin Ordebrecht Ha matado a todos La gente no tiene confianza La gente piensa Y es cierto lo que dicen Necesitamos Necesitamos emprendimiento Necesitamos tener fe Que es una de las cosas Más importantes Para poder crecer Y necesitamos programas Que como el tuyo Enseñan a tener emprendimiento ¿No es cierto? Yo te pregunto ¿Tú no te has comunicado? ¿Ustedes no se han comunicado Por medio de las naciones indígenas O lo que sea Con gobiernos locales? Para poder Porque realmente La gente necesita Ser más esperanzadora ¿No? Tener una esperanza En el futuro El panorama Que nos brindan Todos los días Es un panorama Desolador Completamente La verdad es que las naciones unidas Se comunican Permanentemente Con los gobiernos Nacionales Y locales Y la agenda Pues la marca Ahora la agenda Está marcada La violencia sexual Los feminicidios La agenda Se enfoca El fiscal de la nación Así es Está orientada A crear ciclos sociales Hay otras ideas O sea Para mí El Ministerio de Trabajo Debería estar permanentemente En contacto con ustedes Si de repente La agenda va por otro lado No sé Pero Tienen otras prioridades Si me vamos a novar la pantalla Tienen otras cosas Mira una cosa Oscar Y los programas Como el tuyo El programa Emprendimiento ¿No? Técnico Ya lo recién Entiendo Los programas Como el tuyo Una vez que instalan Todo el backup En las instituciones Dices que estaba En estas instituciones De educación También guían A los muchachos Donde acudir Para pedir sus Insisto Crear sus microempresas Y recibir asesorías Por ejemplo Como servicio De asistencia autónica De asesoría Claro que sí Es parte del servicio ¿Qué tienes que hacer En la SUNAT? ¿Qué tienes que hacer En... Es parte del servicio Por decirte Una pequeña empresa Constructora Las consultoras están de moda Que en algún momento Se hablaban de las mesas únicas ¿No? Que no sé si en la práctica Creo que todavía no se han llevado A montar mesas únicas Donde uno puede recibir Todo ese tipo de información O sea que puede ser un solicito Y no hay eso ahora Cuéntanos un poco Que le pueda ser útil A la gente Común y corriente A ver justamente La idea del programa Emprende De conseguir una contraparte Que entienda Y se case con la idea Del emprendimiento Ay pero no hablemos De matrimonio Esa palabra es muy así ahora Otra cosa Que se diga Que se diga Que conviva pues Que se diga 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 Ella prefiere Hasta que vivan juntos Ella prefiere Y ella no Aquí tenemos un problema Existencial Ya hay un problema Existencial Es más semántico Que profundamente Si es el camino adecuado Y el socio adecuado Ese camino eterno Puede ser muy bonito Cuéntanos Interesante Interesante Si es cierto Vamos a tener que hacer Un programa sobre ese tema Aparte Porque está muy especializado Lo que quiero decir Que una de las preocupaciones Que tiene Naciones Unidas Al buscar una contraparte En el país Que en este caso Es en Perú Es conseguir una institución Que esté realmente alineada Con la visión De emprendimiento Para el desarrollo Como hecho Sostenible y sustentable Y que al mismo tiempo Genere unos espacios Oye En donde no solo se capacite Perdón En donde no solo se capacite Sino que se dé Asistencia técnica Para cada uno De estas preguntas Asistencia técnica Correcto Y se ayuda a la gente En problemas De derecho simple O de legalidad simple Como ir a la SUNAC Como atender este problema Como los impuestos Como etc Como constituir una empresa Simple sin mucho dinero Como reducir los pasos Que algunas municipalidades Tienen esas áreas Pero la municipalidad Justo que tiene más recursos Tiene esas áreas Y lo necesitas En las más pobres No, nunca las tiene O sea, tú tienes un trabajador Y con los colegios profesionales Por ejemplo Ustedes no tienen como Porque sería de pronto Interesante, ¿no? Porque los colegios ¿Dónde está el El backup de profesionales Jóvenes? En los colegios Pues porque tienen que Ellos tienen la obligación De ir y colegiarse Jovencitos Entonces, claro Yo tengo una primera especialidad Y de ahí También quiero ser emprendedor Vamos Y así Y también se podría Sí, la acción A ver Esto funciona así Cuéntame Naciones Unidas está aquí Que digamos que es El papá de la criatura Del programa Perú está aquí Naciones Unidas Acuerda con una institución Cualquiera de las que hemos dicho Dentro del universo posible Que tenga impacto social De emprendimiento Y esa institución se compromete A desarrollar Todas las conexiones Con todos los actores De la vida social Del país Para incorporarlos Al programa Del emprendimiento Véase Los colegios Los colegios profesionales Véase universidades Véase gobiernos Véase municipalidades Véase asociaciones Véase grupos de mujeres Etcétera, etcétera Entonces el compromiso Adquiere Justamente ese compromiso Que le piden Naciones Unidas Que esto No te lo doy Para que lo guardes Y lo metas en una gaveta Te lo doy Para que lo utilices Para que lo propagues Para que el país Dentro de 10 años Le diga Oye cuánto ha hecho Esto por el país Es básicamente Oscar yo pensaba Por ejemplo Acá se hace mucho ranking De las mejores universidades Pero hasta qué punto Se considera un ítem Por ejemplo De transversalizar El emprendimiento Dentro de las cáteras O entre las universidades Y eso puede ser un punto O si así como se hace Un yen internacional Hacer un yen nacional Que nos diga Por dónde podemos ir Si tenemos esa vena Emprendedora O si queremos Que nuestros hijos La promueven Realmente Hay que tener en cuenta Lo siguiente La inclusión De la currícula De emprendimiento Dentro de las universidades Es un elemento muy nuevo Arrancó por ahí En el 90 En el 90 hacia acá Estamos apenas Calentando En todo nuestro país Estamos calentando Lógicamente La visión De UNTAC Naciones Unidas Del programa Emprete Es que lleguemos A tener Observadores nacionales Monitoradores nacionales Desde el programa Del emprendimiento Excelente Que puedan Digamos Dictaminar Oye Cuánto Cuáles universidades Realmente deberíamos Colocar en el primer ranking Como fortalecedoras Del ecosistema Emprendedor De acuerdo De acuerdo a una cosa Pero no Porque les conviene Las universidades De prestigio En nuestro país Entre comillas Las de prestigio Son 4 o 5 universidades Por así decirlo Que funcionan toda la vida Y que realmente Los que están estudiando ahí Mayoritariamente Son emprendedores Por naturaleza O Porque tienen los posibles Vamos Pero en cambio Las otras universidades Que no son Las mayoritarias Y que tienen sedes En todas Las provincias De la república Porque realmente Llegan a gente Y yo sí creo En el derecho A estudiar Y yo sí creo En que el profesional Se hace Con la experiencia También Entonces Estas universidades Que son Teóricamente pequeñas Tienen un montón De sedes Y llegan a gente Que trabaja Llegan a gente Son flexibles En los horarios Por decirte Eso no quiere decir Que no estudien Y llegan A más personas Que necesitan Estos programas De emprendimiento ¿No es cierto? Pero esos programas Convienen A las universidades No sé qué ha pasado A las peruanas Por ejemplo ¿Cuántos alumnos Tendrá a nivel nacional? Un millón O sea Te imaginas Y ahora hacen estos estudios Y capacitaciones a distancia Virtuales Pero de los estudios Con gente Que puede haber sido Súper buen profesional O un chico Súper estudioso en clase Y de repente dices Uy este no llegó A desarrollar nada Y este que no estudiaba nada Fue súper exitoso Entonces De verdad que es importante Inceptar con todos Porque esa misma universidad Se va a promocionar Con mejores talentos Ahí no tenemos que regresar Al principio lógico Que es que tenemos que crear Políticas públicas Con una dirección Políticas públicas De interés Con una dirección De interés además A la educación Obviamente Porque nosotros no tenemos Interés en la educación Solamente hablamos De la educación Cuando son la época escolar O cuando se está terminando O la época electoral Pero no tenemos Interés en la educación Yo voy a tener Bien invitada seguramente A Mercedes Cabanilla Que ha sido política Y ministra de educación Muchísimo tiempo atrás Para que haga una Digamos una comparación De qué es lo que ha cambiado En la currícula ¿No? Qué positivo Y qué negativo Por ejemplo Ahora Tú me hablabas De la nueva política De la nueva currícula Donde recién En los últimos años Se ha puesto este programa De entendimiento Pero tenemos problemas graves Por ejemplo Ya no se estudia educación cívica No hay respeto por las personas De verdad La religión es perdida Es que la religión no sirve O sea De verdad Te lo digo Y cada vez veo Más falta de respeto A los ancianos A los niños En el hogar ¿Qué es lo que está pasando? Porque viven personas pequeñas O porque viven En espacios muy pequeños Es que no nos soportamos Unos a otros Le hablábamos del matrimonio ¿No? Los matrimonios no duran El 70% de los niños 70% Son de familias monoparentales Ya Entonces No hemos prestado atención A la educación ¿No es cierto? Ni a la transmisión Eso es un flagelo De toda Latinoamérica Recuerda Ni a la transmisión Intergeneracional De todos los países De economías emergentes Estamos cortando La transmisión Intergeneracional Como tú decías De las costumbres De las raíces Terribles Y esto es terrible ¿Verdad? Cuéntanos un poco Tú En tu vida Universitaria ¿Dónde es que has estudiado? ¿En Bogotá Toda tu carrera? No Yo he estudiado Mi escuela Primaria y secundaria Y parte de mi Escuela universitaria En Barranquilla, Colombia Ah, muy bonito Conozco a Barranquilla ¿No? Hoy día había un grupo La condición De los venezolanos Desde hace Año y medio Dos años aproximadamente A nivel internacional Es refugiados Por lo tanto Hay una organización Que es ACNUR Que es la genérica Para eso Que es la que tiene Y embajadores En la que está atendiendo Aprendiendo el problema De manera directa ¿No? Y los países A los que más se cobija Hoy día Por una razón natural Son Colombia Primero que todo Que es la ventana De Venezuela Y Colombia Comparten Comparten una frontera Demasiado extensa Demasiado extensa Demasiado extensa Entonces Lógicamente La fuga Como igual En el año 70 Al 90 La fuga De colombianos A Venezuela Fue alta Claro Hoy día La fuga Es un tema De la diversidad Y de peruanos También De la época Del gobierno militar Que ahora nadie Quiere acordarse De la época Del gobierno militar Porque para mucha gente No fue dictadura Sobre todo Para los hijos De los sinvergüenza De los militares Oye No se si en tu país Pero aquí Se robaban Hasta las estatuas De los parques Para que sepas Bueno entonces Colombia No te puedo decir Lo que se roban En Venezuela No lo vas a creer Pero en Colombia Entonces Tiene un programa Porque obviamente El mayor volumen De reflejados Venezuelanos Va a Colombia Perú entiendo Que está en segundo lugar Y Ecuador en tercero En tercero Y en todos los países De todos los amigos En ese mismo sentido Los proyectos también De apoyo De ACNUR Deberían estar En esos mismos porcentajes Deberían estar Pero aún Por razones Que desconozco No han llegado Realmente a pedir No la verdad No entiendo Ahora yo entiendo Que Naciones Unidas Da lo que el gobierno Les pide Si Perú no está recibiendo Es que porque Perú No ha hecho los trámites Y si no ha pedido No ha solicitado el acuerdo No habrá que pedir Pues no No es fácil decirlo De esa manera Pero parecido a un tema De gestión Porque obviamente Sí Colombia tiene Dime que ministerio ¿Es un ministerio de educación? ¿Ministerio de economía? ¿Ministerio de relaciones? ¿Puedo ser el ministerio de trabajo? ¿Puedo ser el ministerio de casería? ¿Realmente el ministerio de la mujer? ¿Puedo ser el ministerio? ¿Cualquier área de cooperación? Desde cualquier ministerio Claro Cualquier área de cooperación Aunque los idóneos Tienen que ver con economía Con la cancillería Yo puedo dar El ministerio de desarrollo social El de inclusión social De la mujer Y poblaciones vulnerables Sí Cualquier proyecto Porque esos proyectos Deben estar dirigidos A las poblaciones vulnerables Pero cualquiera Rosana Porque si el ministerio de salud Tiene una demanda más alta De venezolanos Migrantes acá Debería tener un programa Especializado también Y podría acceder Por eso es que puede tocar varios Voy a ser bien dura con esto Y creo que es políticamente incorrecto Pero una de las cosas Que caracterizan el programa Es la sinceridad Sin ser grosera Pero este Nos estamos preocupando Y nos hemos vuelto Sumamente sensibles Por el extranjero que llega Está bien Yo veo a un muchachito Que está atendiendo En una pizzería En una panadería Donde voy Y ya casi todos son venezolanos Y digo pobrecito Y tienen que Y los domingos se reúnen Y viven en un cuartito Dejando su tierra Dejando todo Pero también pasa Con nuestros migrantes Y hemos cerrado los ojos Hacia ellos ¿Te das cuenta? También pasa con las chicas Que vienen de la sierra Que son captadas Por mafias Inclusive Y no tenemos ojos Para nuestros niños De la sierra Estamos preocupándonos Por los hijos de Venezuela Tenemos varias parejas mixtas Debemos de preocuparnos Por todos Pero ojo Ojo también Con no prestar atención A lo nuestro Porque a veces Mandamos al patio trasero Lo que realmente es importante Y abrimos la puerta Hacia lo que va a venir Pero yo creo que es importante Rosana Para quienes hemos sido consultores En Naciones Unidas Que la cooperación A Perú Se ha limitado muchísimo Por los indicadores económicos Que tenemos Pero sin embargo Estamos hablando De un fenómeno De 700 mil Casi 700 mil Venezolanos en Perú Entonces eso sí requeriría Porque es un indicador Muy raro Y que afecta A toda la población Alto impacto en la economía Eso es cierto No, y afecta a toda la población Porque estamos ¿Quiénes son los más afectados? También Los peruanos De un nivel económico Más bajito Que sí sienten La competencia laboral Más fuerte Entonces yo creo que Es que es un tema Claro Es un abuso Claro Es mano de obra Y nada más Claro, claro Entonces Yo creo que Tengo la esperanza De que realmente Venezuela solucione Sus problemas Es lo más Yo creo que un poco De iniciativa No estamos tan cerca En mi apreciación No estamos tan cerca Aún lo que está pasando hoy día Que parece ser una especie De faro en el camino oscuro Que hemos tenido En los últimos años Todavía está lejos De ser una alternativa De solución Pienso yo Claro No quiero ser No quiero sonar pesimista Quiero tanto a Venezuela Hay que proyectarnos Y pensar Yo prefiero pensar en negativo Para diseñar mis actividades Y mis proyectos Que pensar en positivo Si pienso en positivo Me pongo en aire Pienso en negativo Y voy a tener De repente más efectos Para Sí, entiendo Volviendo a lo que tú comentabas Rosana Es una preocupación Que siempre conservamos En la vida social Que es que Evidentemente El impacto De los migrantes Venezolanos Ha creado Una especie De Xenofobia Primero No es xenofobia Primero un efecto De solidaridad Muy fuerte Y eso está bueno Pero lo que pasa Es que El tema El tema No es que nos estamos olvidando El tema Es que no existen Las políticas públicas Que permanentemente Estén atendiendo A los migrantes Que vienen de la sierra No, no existe No existe No existe Yo acabo de estar En Ayacucho Ayacucho Acabo de estar Nada más En los 1.600 metros De altura Yo conozco Conozco a Cotabambas También Conozco a todo el país Conozco a lo que tengo Pero sí He estado ya en Piura En el desierto de Sechura Mirando la realidad Y veo Oye El problema es estructural No tenemos políticas públicas Para atender a los migrantes Casi que en ninguno de los países No vayan a creer que es un problema De Perú Pasa en Colombia Pasa en Venezuela Pasa en Argentina Ustedes son Perú al doble ¿Verdad? Son 47 millones de habitantes Tienen 5 mil metros cuadrados No, no al doble realmente Casi el doble de todo lo nuestro Pero yo siento menos Siento menos brecha Cuando estoy por allá Cuando tengo unos proyectos Acá siento una brecha Que sí me golpea muchísimo O sea, una realidad Desconectada Es que gente que vive Como si fuera El primer país del mundo Y de repente A media hora Tiene zona de realidad Que también se sienta Colombia también Sí Pero por el tema educativo Yo veo menos brecha O sea La zona norte y sur No, pero Pero por el tema educativo Y la educación de calidad Nacional Hay menos brecha Yo pienso que No conozco el indicador Como número Pero lo he vivido En la práctica real Porque conozco casi todos Los países de Latinoamérica He estado trabajando Por razones del programa Y he visto que hay Un fenómeno en Perú Ecuador y Bolivia Que es el fenómeno De la centralización Exacerbada O sea Que ocurre menos En los otros países Alrededor Yo sé Y tienes razón Pero ocurre menos En los países Y súmale a eso La inversión en educación Pero súmale a eso La inversión Que no llega al 3% Del PIB Y en Colombia Hablamos casi Más del 6% Sí, hay Hay algunos avances El doble en todo pues Y también El doble en extensión Es que el doble en extensión Es el doble Pero estamos hablando Que el presupuesto Es el triple Sí No No está En otros países Algunos avances Que aquí todavía Por razones lógicamente Políticas No se ha entendido Que hay que descentralizar Para poder que el país avance Mira Se ha tratado De descentralizar Es complejo No estoy hablando De cosas simples Yo creo que estamos En el camino Comenzar un ciclo Crear 12 regiones Y en fin Bueno Y el tiempo Nos gana Y ahorita nos baja Y nada Muchas gracias Gracias por estar conmigo Gracias Mónica No yo Voy a tener una suerte De programas este año Porque quiero cambiar un poco Y a veces Los programas Sí Cambiar un poco De mecánica No O sea En el sentido De que hacer algunos programas Compartidos Me gustaría Dedicar un tiempito A esto Por ejemplo A lo que tú te dedicas Y te voy a invitar Gracias Para ver Cómo podemos ir avanzando En este tema En el país Y yo tengo un programa Un poquito especializado Que es distinto De los demás No especializado A veces Demora un poquito En ser En ser acogido Pero al final Pero creo que sentimos Que es un programa Muy libre Hay gente que se limita No voy a decir Tal del gobierno No voy a decir Tal del ministerio Acá es muy libre No voy a decirlo Que esta es libertad de expresión Por eso es tu mensaje A las autoridades Y además de eso Quería decirte Que nosotros Estamos viviendo En el Perú Una época muy difícil Una época En la cual Solamente Tenemos como Medio de información Uno solo Que son los dueños De todos O sea Una sola familia Es dueña de todos Entonces Apenas estas cosas Que están saliendo A la luz Comiencen a aclararse Yo creo que son Las bobitas Que he tirado Chaval Y esto va a ser Las cosas que van a venir Entonces Apenas Todos los ojos Se van a A pasar Sobre nosotros Sobre los pequeños Medios de comunicación Que realmente Dicen la verdad Y mientras nos mantengamos Diciendo la verdad Y diciendo lo que pensamos Lo que sentimos Sin ofender Y sin agredir Al prójimo Ni al próximo Y tocando los temas Que se necesitan Además Es importante Para el país Y bueno Oscar Yo espero tenerte pronto A ti también Mónica A ti también Soy una mujer fácil Y gracias Ajá Mira una mujer fácil Para transmitir Y apoyar Es una mujer linda Excepcional No fácil Son mujeres difíciles Nosotras Y nada Y a ustedes Muchas muchas gracias Por estar conmigo Por seguirme Por seguir A Miraflores Este digital Compartan sus programas Y los que vienen Son programas Súper interesantes También Y nada Hasta el próximo jueves Besos Y los pido un saludito Chao Gracias Muchas gracias Mis amigas Mujeres Porque siempre lo están viendo Chao Y chao Besos Muy bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo O Gracias.